Pícaro Federal, este gateado tisnado de 1.42, 1.83 y 0.19, es un castrado garantido, manso de andar para chicos, muy dócil y de excelentes andares. Está hecho de poncho, lazo, trabajo con Hacienda. Es hijo de Tanido Mago, que fue gran campeón de otoño y exportado a Brasil y del Pallé Barrabasada, reservada campeona potranca de nuestros caballos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!